El 13 de junio iniciarán a nivel nacional las protestas como respuesta a la falta de acción de políticas concretas por parte del gobierno central frente a las problemáticas que enfrenta nuestro país. ¿Cómo se llegó a esta decisión liderada por el movimiento indígena? Aquí te lo cuento. Hola amigos y amigas de la ciudad al día. Las declaraciones de Leonidas Issa han sido claras. El gobierno central no ha dado respuesta a las problemáticas que enfrentamos y la única forma que sean escuchadas es a través de la propuesta. Y así hemos llegado a este punto en donde enfrentaremos un nuevo episodio de protestas a nivel nacional. Y aquí te hago una breve línea de tiempo para que puedas comprender cómo hemos llegado a este punto. Iniciamos el 10 de junio del 2021. En esta ocasión en la provincia de La Tacunga el movimiento indígena decidió realizar una protesta con el fin de ir a dejar una carta al gobernador mencionando cuáles son nuestras problemáticas, nuestras necesidades y posibles alternativas o soluciones para estos problemas. Pero lamentablemente hasta ahí quedó esta situación. ¡Que se armen los putazos! Y así llegamos al 5 de agosto del 2021. En esta ocasión el movimiento indígena decidió acercarse al palacio de Carondelet para presentar un escrito en donde mencionaba propuestas y alternativas o soluciones para la grave crisis económica y fiscal que estaba habiendo nuestro país. Sin embargo, de igual manera como en la anterior, esta demanda, esta presentación que realizaron no dio mayores resultados. ¡Que se armen los pinches chingadosos! Así llegamos al 4 de octubre del 2021. En esta ocasión el presidente hizo una invitación al movimiento indígena para llevar a cabo mesas de diálogo con el fin de tratar estos puntos que venía ya el movimiento indígena golpeándole la puerta al gobierno. Es así que después en declaraciones mencionaron que habían algunas coincidencias pero que a la final estas coincidencias no terminaron realizándose alguna especie de acuerdo que demuestre que lo hablado sea por escrito y de esa manera de alguna forma amortiguar, apaciguar ya las demandas que venía presentando este movimiento. ¡Que rayos es eso! Y así llegamos al 10 de noviembre del 2021. En esta ocasión el segundo diálogo entre el gobierno central y el movimiento indígena quedó nuevamente en palabra. Esto provocó que Leonidas Issa tome como respuesta una negativa por parte del gobierno y decidiendo realizar protesta pacífica a nivel nacional organizando a las bases y a las estructuras. Para este punto y con la línea de tiempo que les acabo de comentar, básicamente cuáles son las demandas que ha presentado el movimiento indígena frente al presidente Guillermo Lazo y son la consecuencia para que se decida salir a una protesta desde el 13 de junio a nivel nacional. ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale. Comenzamos con la derogatoria de los decretos relacionados a los combustibles. Como ustedes recordarán, en el gobierno de Lenín Moreno se dictaron algunos decretos para crear sistemas de bandas, liberar el precio del super, liberar el precio del diésel, del extra y que posteriormente han sido fijados, pero que lamentablemente vemos que no hay una respuesta por parte del gobierno de qué mismo va a pasar con estos decretos. Si van a ser derogados, van a ser congelados, como están en este momento, se los puede disminuir su precio, etc. Se habla también de la moratoria de deuda para los campesinos, algo parecido que hizo el gobierno de Lenín Moreno con los grandes grupos privados, en donde básicamente decidió condonarles multas de intereses para que supuestamente con ese dinero reactiven la economía. De esa forma también se busca que esta decisión que tomó en algún momento el gobierno, pues se lo haga con los campesinos. Otro punto bastante importante, el cobro de las deudas tributarias que mantienen estos grandes grupos económicos. El SRI tiene una lista de cuál es la deuda que tiene cada uno de estos grupos económicos frente a esta institución pública. Recursos súper necesarios en estos momentos para llevar a cabo la gestión pública que hoy en día necesitamos. Transferencia de recursos a los GAT. Esta también es una propuesta que reclama el movimiento indígena con el fin de que los recursos que les lleguen a los GAT sean asignados a proyectos de riego, a proyectos campesinos, para que de alguna manera el sector rural sea fortalecido en su conjunto. Incrementar el presupuesto del sector de la salud. Declarar al internet como un servicio básico. Y aumentar las zonas de cobertura que actualmente mantiene CNT, sobre todo a zonas rurales. Como sabemos o de seguro ustedes notan que cuando te vas de viaje, en algún pueblito ya no te llega la señal, no se diga aún en esas zonas rurales que la gente termina caminando 3 o 4 horas. Esta también es una demanda muy importante. Por otro lado se establece la educación al sector rural. Porque muy difícil estos sectores han podido acceder a una educación, porque lamentablemente muchas escuelas han sido cerradas, les queda una distancia de 4 o 5 horas, etc. Parar con la explotación minera, que es uno de los proyectos bastante ambiciosos de este gobierno, pero que nos damos cuenta cómo termina devastando la Amazonía, haciendo un problema ambiental para la sociedad. Por otro lado también se busca disminuir la explotación laboral, que está actualmente disfrazada de oportunidades de empleo. Esta precarización laboral ha venido acompañada de varias declaraciones del gobierno central, mencionando que son más bien oportunidades, que mejor una persona puede estar trabajando un día a que no esté trabajando. Pero lamentablemente esta es una precarización laboral que se buscaría impedir que se implante en nuestra sociedad. Finalmente y algo muy importante, la privatización. Detener la privatización que hoy en día está existiendo. Si bien sabemos que no existe la privatización como término dentro de la constitución, dentro de algún código o de alguna ley, porque lo único que se puede es delegar la administración. Pues lamentablemente hemos visto cómo esta situación ha venido tomando mayor fuerza en los últimos tiempos, cómo se quieren meter bancos públicos, cómo se quiere dar empresas de los sectores estratégicos, supuestamente argumentando que el manejo en las manos públicas no ha sido el correo. ¡Que se armen los putazos! De igual manera, si quieren conocer más a fondo sobre toda esta situación, pueden ingresarse a la página del Movimiento Indígena para que puedan leer más a detalle todos estos pedidos que vienen realizándose. ¿Y tú? ¿Qué piensas respecto a la movilización nacional frente a estos paros? ¿Estás a favor o en contra? Déjanos saber en los comentarios, no te olvides de suscribirte a todas nuestras redes sociales y estaré contigo en una próxima ocasión. ¡Gracias!